Una mirada profunda del mundo, con Dambian Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas. Muy buenas tardes a nuestros oyentes de Fronteras Cimarronas, como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde. Hoy con una lindísima tarde de Buenos Aires, una temperatura de 15 grados, muy agradable. Muy bien, fresca la mañana y ahora está ya muy agradable, muy cálido. ¿Cómo estás, Dambian? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Martín? Muy bien, todo muy bien y disfrutando esta linda tarde invernal, ¿no? Sí. Está divino, la verdad que está muy bien. Está invernal. Bueno, hay una noticia que está convulsionando a Argentina, diría yo, y quizás también a muchos otros países, que es ese asesinato, bueno, esa muerte, de esa chiquilina de 11 años, ¿no? Que sucedió hace unas horas. Sí, sucedió, creo que hoy fue un crimen muy salvaje, muy violento, de una chica de 11 años, una nena de 11 años que estaba yendo al colegio y que fue, bueno, para robarle un teléfono celular o una mochila, no sé muy bien qué, la arrastraron y bueno, eso la descompensó y después terminó muriendo. Así que me parece que es un crimen que está impactando, como no puede ser de otra manera, a toda la opinión pública, ¿no? Además de... En plena parte de campaña electoral, con lo que eso le da también un cariz bastante triste en cuanto al comportamiento también de la política, ¿no? En esto que realmente no sabe muy bien cómo comportarse frente a esta situación, sobre todo de nuevo, a menos, casi a 96, a pocas horas de una elección. Así que todo es un combo bastante triste, ¿no? En lo que está sucediendo acá en Argentina. Sí, montochorros, ya están presos, aparentemente son mayores de edad, se habla de un menor de edad, pero ya más o menos se pudo armar. Es muy fuerte esta noticia y lo que también implica es la cancelación de casi todos los actos que estaban previstos, ¿no? Sí, sí, todos los actos. De hecho hoy, bueno, por ejemplo, Patricia Burry cerraba justamente hace un acto ahí en Lanús, el crimen fue ahí en Lanús, de donde es el intendente justamente el vice... el vice... el vice... el vice... el vice... el vicepresidente Grindetti. El... el... de la provincia. De la provincia. Candidato de... El candidato de la provincia. El intendente de Lanús. Obviamente que esto también, bueno, están esperando la palabra del gobernador, porque la policía... Esto es Kicillof. Sí, en definitiva la policía depende de la provincia de Buenos Aires, después obviamente, así que la responsabilidad mayor es de... bueno, responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, de nuevo, es un crimen muy violento y la verdad que lo peor que puede pasar de todo esto es que se intente sacar ventajas políticas frente a esto, pero sin duda tiene un impacto muy fuerte en la política y seguramente podrá tener un impacto a nivel electoral. Esto a la gente, si vos ves las encuestas de opinión pública en cuanto a... a la percepción de la gente, la inseguridad o la falta de seguridad está entre... en segundo lugar, ¿no? En segundo lugar de importancia. De preocupación de la gente, sobre todo en los barrios más... más carenciados, más pobres, les digo porque, nada, son lugares donde, bueno, justamente esto, falta... 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 falta control y, bueno, hay una situación social también muy... 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 muy dramática, que obviamente eso también me parece que son... son factores que llevan también a la delincuencia y a la violencia, ¿no? Bueno, y acá el oficialismo y oposición coincidieron y ambos suspendieron... Sí, sí, Kicillof también creo que mañana cerraba en el Teatro Argentino de La Plata, también ya lo suspendió, Massa tiene un acto hoy en Marlo, también lo suspendió, Larreta también tenía un acto, creo que también tenía un acto y también lo suspendió, así que bueno... Se tensan además todos... Sí, bueno, se tensan de nuevo, porque el tema de la seguridad también siempre está muy presente en las campañas políticas, así que bueno, eso, abre la... va a abrir esto, obviamente, el debate y de nuevo sobre qué no se hace o qué se hace en materia de seguridad, y están las posturas, ¿no?, de la famosa mano dura, y está la otra postura más garantista, pero bueno, lo que sí la gente realmente... esto le agrega, me parece, más apatía, le agrega más rechazo a la política, en verdad, a los gobiernos, ¿no?, creo que es un fenómeno, bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto, que atraviesa muchos lados del mundo, muchos lugares del mundo, y me parece que América Latina en esa cuestión, América Latina que es una particularidad, es una zona pacífica en términos de no violencia entre estados, es la zona más pacífica del mundo en ese sentido, pero al mismo tiempo, después lo vamos a recorrer un poquito, presenta los niveles de criminalidad más altos, ¿no? Eso es en proporción con el resto del mundo, pero es hasta paradójico, ¿no? Sí, y bueno, tú lo decías, hoy vamos a hablar de dos temas en particular, vamos a tocar el tema de Colombia, el primer año del presidente Petro, y un poco cómo está sucediendo, el lunes 7, digamos, se cumplió un año de gobierno, y bueno, vamos a hacer un análisis sobre lo bueno y lo malo, y lo complicado que está el presidente Petro, y después vamos a hablar un poco de quién es el presidente de El Salvador, otro país latinoamericano, y justamente Bukele, que es de quien vamos a hablar, tiene los índices de popularidad más altos de América Latina, tú lo estabas contando recién, ¿no? Alrededor del 90%, según lo leí, el más alto en toda América Latina desde la transición democrática, estamos hablando de los 80, casi 40 años, ¿no? Y se mantiene en el tiempo, digo, lo sigue manteniendo, y eso también va acompañado de cada vez más denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, muy, muy... Claro, acá hay un tema justamente que es el tema que es crucial, ¿no? Que resultado versus democracia, o resultado versus violación de derechos humanos, porque acá Bukele lo que... lo que es indudable es la popularidad del hombre, ¿no? Eso es indudable. Es indudable. Ahora, ¿qué métodos utiliza? ¿Cómo viola los derechos humanos, no? Esa forma de meter los presos asesinados, sin juicios claros, sin pruebas contundentes, simplemente por sus apariencias físicas o que pertenezcan o no a estas pandillas famosas, los Maras, entre otros, ¿no? De El Salvador, que es verdad que... Y logró bajar la criminalidad en cifras impresionantes y con resultados bastante sorprendentes, ¿no? Sí, sí, eso no hay duda, son muy visibles y muy... Aparte, bueno, una política comunicacional muy potente, pero es un hecho que ha bajado la criminalidad. Muchos políticos hablan del fenómeno Bukele y del ejemplo Bukele, ¿no? Como eso está exportando ese modelo, intentando exportar ese modelo a otros países latinoamericanos. Bueno, después vamos a hablar de este personaje, Bukele, que es un hombre joven que entró en la política de una manera también sorprendente y, bueno, va a ser... Pero vamos a hablar ahora del que sí está en serios problemas, que es el presidente Petro en Colombia. Sí, Gustavo Petro, a ver, tenemos que recorrer un año, vos lo dijiste muy bien, el 7 de agosto, el 2022, protagonizaba un hecho histórico de los últimos, podríamos, 200 años de la historia colombiana. Un dirigente político claramente de izquierda asume el gobierno con un pasado guerrillero, con un discurso claramente de izquierda, levantando las banderas de izquierda más tradicionales, obviamente adaptadas al siglo XXI. Ganan unas elecciones muy importantes y se transforman en ese presidente. Esto que hizo generó una expectativa gigante, ¿no? Gigante en todos lados, sobre todo en los sectores de la izquierda, y con una propuesta de gobierno ambiciosa, muy, muy fuerte, para lo que necesita, lo sigue necesitando ahora porque sigue siendo presidente, eso hay que aclararlo, estamos haciendo un balance y justamente necesita... Quedan tres años, quedan tres años, pero ha sido muy intenso este primer año, vamos a ir, si se quiere, del principio, de cómo empezó y cómo está yendo toda esta situación, ¿no? También no olvidemos de una persona también muy clave en todo eso, que es Francia Márquez, también una mujer afro, también con todo lo que significa eso, nacida en la pobreza, un exponente de la pobreza colombiana, de un sector social históricamente marginado en Colombia, y con una fuerte presencia, ¿te acuerdas que lo discutíamos o lo hablábamos acá, no? Sí, sí. Creo que conocen muy bien esa historia de Francia, que cumplió un rol fundamental en esa campaña electoral. Para el triunfo de Petro, ¿no? Para el triunfo de Petro, y se transformó en vicepresidenta. Bueno, en este nuevo escenario, que es realmente inédito en la historia colombiana, estaba la propuesta de Petro, ¿no? El cambio profundo que realmente quería hacer, negociado tenía que hacerlo, porque si bien ganó la elección, no tuvo la mayoría en la asamblea, tuvo que pactar con los sectores más moderados, con un apoyo popular de más del 60%, ¿no? En un país, de nuevo, Martín, en alguna ola que atraviesa toda Latinoamérica, que es la cuestión de la desconfianza, de la política, o la apatía, la decepción de la política. Entonces, todos los oficialismos... Vos fijate, yo también leía un dato, disculpad que me vaya metiendo con cuestiones paralelas, ¿no? Pero un dato interesante, salvo Paraguay, que ganó el oficialismo, en todos los lugares, pierde los oficialismos. Sea derecha, sea de izquierda, sea populista derecha, sea populista de izquierda, pierden todos los oficialismos. Eso también es un mensaje un poco para este gobierno argentino que enfrenta el... Pospandemia es una realidad en América Latina. Es impresionante. ¿A qué se debe esto? De nuevo, me parece que se han crecido las demandas y las exigencias de la sociedad, al mismo tiempo que han bajado la eficiencia de los gobiernos democráticos. Después, si querés, traje una parte de una entrevista que le hicieron a la titulada de una encuesta que se hace a nivel regional, explicando un poco esto. Me parece interesantísimo. Pero claramente es esto, ¿no? ¿A dónde avanzaba Petro? Primeros anuncios, reforma del sistema de salud, también muy fuerte la idea de la transición energética, esta idea ecológica que fue muy fuerte también en Petro, restablecer relaciones con Venezuela, ¿te acuerdas que una de las primeras cosas que hizo fue ese restablecimiento? Comerciales, económicas y políticas, ¿no? Claro. Entonces, su discurso de Asunción era eso, era marcar la agenda de los próximos años. Entonces, con esa expectativa, con una coalición legislativa ampliada, que tenía partidos más tradicionales, que habían en algún momento siendo rivales, en otros momentos más aliados. El Partido Conservador, un partido centenario de Colombia, también logró cierta alianza. Y la verdad que en los primeros meses fue muy potente lo de Petro, ¿no? Parecía que realmente estaba muy cómodo, si quieren, en el rol de presidente. Sacó rápidamente la primera reforma que tuvo que ver impositiva, una reforma impositiva muy progresista, le sacaba claramente plata a las grandes empresas y la ponía en planes sociales. Que era una de las grandes reformas estructurales que propuso la reforma tributaria, ¿no? Claro. Que aparentemente una... Fue muy exitoso. Muy exitoso, sí. Primero, porque la logró. Eso ya es algo importante. Y segundo, porque esa plata se la sacó a las grandes empresas, se la sacó, se la cobró a las grandes empresas y la puso en planes sociales. Es decir, muy claro el mensaje. Mensaje más de izquierda difícil de encontrar. Y él lo hizo dentro de una izquierda democrática, obviamente, y una izquierda moderna, ¿no? Una izquierda adaptada al siglo XXI. Bueno, luego fue con un ambicioso plan de paz total, ¿no? Ya las FARC habían ya entrado en negociación. Habían quedan en Colombia grupos pequeños, grupos armados, guerrilleros y demás. Intentar cerrar definitivamente la violencia. Claramente Colombia ha tenido un logro muy fuerte en ese sentido en general. Bueno, lo que te decía, nombrar un embajador en Venezuela, Armando Benedetti, que después lo vamos a volver a nombrar por otro tipo de situación. Bueno, y Petro se encaminaba, si se quiere, parecía encaminarse a un gobierno de izquierda y también con una pretensión, no sé si muy explícita, pero transformarse en un referente de la izquierda latinoamericana, ¿no? Era muy importante para la izquierda, que había quedado... La izquierda quedó, luego de lo que fue la gran década ganada, si se quiere, entre comillas, la primera década de este siglo, con un Chávez de la primera etapa, con un Lula, con, bueno, con los Kirchner, con Tabaré, digo, con Mujica, digo, había esa ola que tuvo la ventaja, entre comillas, también, de Evo Morales, del viento a favor económico, ¿no? Con la cuestión de los commodities. Bueno, Latinoamérica, la izquierda, hizo pie muy fuerte luego de la derrota y del fracaso de las políticas neoliberales que estallaron en varios lados, en Argentina, claramente, con violencia y demás. Entonces, Petro se encaminaba a eso. Hubo un hecho que quizás muchos analistas lo ponen como un momento de quiebre, donde Petro comete un error muy, muy grande, cuando anunció que el gobierno había logrado un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, con uno de los grupos fuertes. Que quedan, ¿no? Los últimos importantes que quedan. Claro, la última guerrilla en armas, la que está bien, bien, todavía es una amenaza, si se quiere, para la democracia, ¿no? Y fue desmentida rápidamente. Entonces, para un presidente salir y anunciar un acuerdo de paz, y que no quiero exagerar, ¿no? Pero rápidamente la guerrilla o el otro grupo te lo desmienta, bueno, fue un golpe a su credibilidad, ¿no? Y ahí, si se quiere... Los chicos también, ¿te acordás? Los chicos que aparecieron, que finalmente aparecieron, los hermanos que se habían perdido en la jungla, en la celda. Ah, también, sí. Que él se anticipó, después luego por suerte apareció, se anticipó y anunció algo y no tenía... Que no había salido. También se hizo golpes de... Eso parece en errores muy de principiante, ¿no? Totalmente. Un presidente, lo peor que puede hacer, o una de las cosas peores es, nada, tardar credibilidad haciendo anuncios que después la realidad te los niega, te los rechaza, ¿no? Entonces, bueno, eso, si se quiere, fue el primer mal momento político de Petro. Y después empezó ya con algunos problemas internos, ¿no? La reforma, así como la reforma tributaria salió rápidamente, empezó algunos problemas con el sistema de seguridad social, con la reforma de las pensiones, la laboral y la sanitaria. Entonces, todas las otras tipos de reformas se empezaron a trabar y no salían. Y ahí empezó a tener problemas internos. La reforma sanitaria, sobre todo, empezó a tener problemas internos con su propio gabinete. La ministra de Salud se le plantó, ¿no? Porque no estaba de acuerdo, digo, con el rumbo que iba a tomar esa... Con la reforma en sí. Con la reforma en sí, claro. O sea, discrepaba con la reforma, ¿no? Imagínate que tu propia ministra de Salud niegue... Se te ponga en contra de una reforma de Salud, claramente, por lo menos es una... Es raro, porque además es una reforma de la cual era plan de gobierno, ¿no? Propuesta. Obvio que esta ministra, así como unas, otros, ocho, que no sé cuántos eran los que renunciaron, eran parte de la alianza post-electoral que armó Petro, ¿no? Una alianza con partidos de centro de Colombia, ¿no? Claro. Y eso fue justamente lo que tuvo que disolver post-discrepancia con la ministra. Bueno, esa discrepancia duró mucho tiempo, duró dos meses. Eso trabó la reforma hasta que tomó la decisión de sacarla del gobierno, ¿no? A todos los que se habían opuesto a la idea, cosa que si lo iba a hacer lo tenía que haber hecho rápidamente. Tampoco para un presidente también tener dentro de tu propio gabinete gente que vaya en contra de tus propuestas. Bueno, esperó dos meses. Entonces, y bueno, y eso también empezó ahora a dar a la coalición que formó, empezó a haber la coalición, algunos dicen, bueno, fue el principio o el fin de la coalición de gobierno, y todas las reformas estancaron, ¿no? El resto de las reformas estancaron. Entonces, es como que el gobierno quedó paralizado frente a esto. Y a esto le vamos a sumar, acercándonos ya más al presente, dos grandes escándalos que le hemos tratado acá el primero seguro. No sé si vos te acordás, cuando estuvo involucrada la jefa del gabinete, Laura Sarabia, quien había llegado al gobierno a trabajar con Benedetti. Benedetti es este embajador en Venezuela, que era un hombre de absoluta confianza de Petro, que lo compartió en la campaña electoral, sino en la campaña, y había saltado otro partido hacia él. Bueno, sufrió un robo en su casa, eso generó un escándalo de que, bueno, salieron a la luz escuchas ilegales sobre que se había... Muy confuso, muy confuso. En el teatro complicado, ¿no? Claro. Denuncias de malos tratos de Benedetti hacia Sarabia. Sarabia lo que hace es publicar conversaciones ilegales, denunciar financiamiento ilegal de la campaña. Y aparece plata también. Sí, que le hacen un interrogatorio a una empleada de la casa doméstica, cosa que es increíble y fuera, absolutamente fuera de la ley. Bueno, todo un escándalo muy fuerte alrededor de círculos más... Suicidio también de uno de los custodios, jefe de custodios de los presidentes. Ah, bueno, por eso. Es una trama complicada, ¿no? Pero aparte, la mesa chica de Petro. Fuego amigo. Muy difícil despegarse de eso, ¿no? Es la mesa más chica del gobierno, la persona de jefe de gabinete, la persona de máxima confianza y demás. Y el segundo escándalo sucedió en estas últimas semanas, creo que fue a fin de julio, cuando nos enteramos que el hijo de Nicolás, perdón, de Petro, Nicolás Petro, lo detienen porque su expareja había revelado públicamente, la expareja de Nicolás, del hijo, que Nicolás hubiera obtenido dinero para la financiación de la campaña, que no estaba reportada. Y ligero negro. Y ligero negro, ilegal, también de procedencias complicadas, ¿no? De nombres que se nombran ahí, figuras ligadas al narcotráfico... Sí, aparte, automáticamente, en Colombia, en cualquier lado del mundo, te diría... Armas son arcos, ¿no? Cuando vos hablás de financiamiento ilegal, lo primero que se te viene a la cabeza es eso, ¿no? Relacionado con eso. Y más en Colombia, por la historia colombiana. Nicolás fue preso, nos fueron a buscar, creo que fue un domingo, un sábado, recuerdo... Sí, el 29 de julio. El 29 de julio. Fue detenido, fue detenido. Fue detenido, el hijo del presidente. Bueno, ahí empezó obviamente todo, la trama sobre el tema de la sospecha. Nicolás ahora fue liberado. Parece que se transformó en algo así como en un colaborador, no sé cómo es la... Sí, un testigo, estos son los famosos testigos, ¿no? Sí, el testigo colaborador. Colaborador, sí. Así que colaborando con la investigación, a él le beneficiaría con la pena. Con la pena. Con la pena. Pero al mismo tiempo, apenas salió de la cárcel, lo que dijo fue, mi papá no sabía nada de esto. ¿Cómo lo despegó? Creo que Nicolás reconoció que es dinero ilegal. Que se lo quedó él. O sea, corrupción, además. Corrupción, claramente. O sea, financiación ilegal más corrupción, porque se queda con la plata que no corresponde, digamos. Claro. Y ahora, ¿sabía esto Petro, padre? ¿Lo sabía o no? ¿Sabía que su campaña estaba financiada ilegalmente? Parece difícil comprobarlo. ¿Está claro? A ver, hay un delito casi comprobado de muchas pruebas. Sí. Que hubo plata ilegal y que... Es un tema de que Colombia sufrió mucho. Bueno. En distintas presidencias y campañas electorales anteriores, en los 90, en el 2000, muchos presidentes tuvieron vínculos y acusaciones de este tipo. Pues algo que no es nuevo en Colombia, ¿no? Por eso. Es grave y no es nuevo. Es gravísimo. Así que, estos dos escándalos, de nuevo, uno de la mesa política chica y otro de su propia familia. Es fuego, amigo. Digo, de adentro, todo el mundo sabía, cuando asumió Petro, hace un año, de que iba a tener una presión enorme de los empresarios, como la ha tenido de la oposición, que es más que oposición, ¿no? Es todo el mundo que rodea Uribe, que es un poder importante porque está hace, como decís tú, 200 años en el poder, prácticamente. Y además todo el sistema judicial, o llamarlos cortes supremas, todo ese mundo que está enquistado como es lógico, y pasa en todos los países. Estados Unidos, si querés hablar de las grandes democracias, entre comillas también, Argentina, somos muy conocedores de lo que está pasando con la Corte Suprema. El tema judicial es algo muy frágil, peligroso y complicado. Por eso, no gusto o no, eso condiciona claramente a estos líderes, a estos liderazgos. Petro, si lo estamos discutiendo nosotros, me imagino que lo sabía. Entonces, él tendría que ser mucho más prolijo y mucho más cuidadoso que el resto, ¿no? Por el contexto. Y bueno, en un año de gobierno le explotan estos dos escándalos, de nuevo, uno de la mesa chica política, otro de su propia campaña electoral y de su propia familia. Lo que eso ha derrumbado las expectativas en Colombia sobre Petro y sobre el futuro del país. Cambio. Muy triste, en un año. Lo del cambio, ¿no? Lo del cambio. El daño político es devastador. Devastador. Es difícil de reponerse de esto. Lo bueno que tiene tiempo, que quizá también es lo malo que tiene tiempo, ¿no? En tres meses, cuatro, creo que hay elecciones regionales. ¿Cuánto? En tres meses, si no me equivoco. Sí, sí. Sí, en menos de tres meses. Antes de fin de año, elecciones regionales. Y hay mucha... A ver, en este contexto, si no pasa algo realmente raro, es muy difícil que la izquierda salga fortalecida. Entonces, una derrota electoral y un quite de poder... Ahora, es increíble, ¿no? Porque ese famoso 7 de octubre del año pasado, cuando asumió Petro, un día de sol, espléndido, con un discurso de debilidad. Es un político viejo, Petro, con mucha experiencia. Hizo un discurso con muchas propuestas ambiciosas. Dijimos, lo comentamos en el programa. Eran estas reformas estructurales, la laboral, la de salud, con la que cayó parte de 12, creo que 11 o 12 ministros cambió Petro en lo que va del primer año. Es mucho, es mucho para un año, ¿no? La reforma estructural de pensiones, la tributaria, que fue la única que logró, y los cambios importantes. Cambio era el gran título de Petro, ¿no? Cambios de la corrupción política, justamente donde él está caído. ¿Dónde está metido? En esta especie de teleteatro judicial, ¿no? Acuerdos de paz, bueno, fue lo que logró también, o a media. Sí, después lo terminó logrando, pero de vuelta. La mancha, digo, de haber anunciado algo, es muy fuerte. Exacto. Y sobre todo con estos líderes, cuando vos te pones la bandera, llevas muy arriba la bandera, es muy visible la bandera anticorrupción, bueno, con mucha transparencia, cualquier mancha se nota más, ¿no? Es que lo que pasa es que también es lo que está pasando con algunos gobiernos de izquierda, o por lo menos partidos políticos. Lula y el Partido Trabajadores es el gran ejemplo. Si bien Lula salió indemne, bueno, en parte, porque es presidente de la prueba de que todo es reversible, ¿no? O sea, si queremos un buen ejemplo para Petro, creo que los 200 días o más de cárcel de Lula son un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo. Que no tiene Petro, ¿no? Pero el Partido de los Trabajadores se probó de que era un partido con enorme corrupción. Por más que en Brasil la corrupción sea institucional, pongámosle, hay unos antecedentes y se exige, se le exige a la izquierda, a los partidos progresistas que tengan una ética diferente, por lo menos porque son los primeros en condenar justamente, en el caso de Petro y de Colombia, 200 años de manejos de los dos partidos tradicionales colombianos a su antojo, ¿no? Con una diferencia que dijimos, Colombia con un gobierno de izquierdas un año asumiendo Petro, el país de los países más desiguales de América Latina, con una población realmente con unas diferencias y unas necesidades de hacer cambios. Bueno, ¿y qué hizo bien Petro en un año? ¿Qué hizo bien? A ver, yo creo que la primera etapa de Petro, digo, poner en la agenda colombiana la necesidad de la reforma, me parece que es un punto a favor de él, yo creo que eso es importante. La primera etapa, cuando hizo los acuerdos políticos, también, creo que buscar esa forma de gobernabilidad me parece un gesto de pragmatismo muy, muy importante y de hecho le dio resultado, porque, de nuevo, demostró que se puede llevar adelante reformas. Después, bueno, los tropiezos en política y me parece que el gran desafío de Petro Martín es ahora, es ahora porque me parece que la crisis de política y de gobernabilidad se le vino demasiado rápida. en una región, después ahora lo vamos a hablar cuando hablemos de Bukele, que busca soluciones rápidas, efectivas, y cuando vos generas mucha expectativa, después es muy difícil... Vienen contra el tema. Vienen contra el tema. En el discurso del lunes, del lunes 7, al año, es el día de la fiesta nacional colombiana, por supuesto que el ambiente era totalmente opuesto a lo que fue el año pasado, no había mucha gente, Petro estaba muy serio, obviamente, estaba con todo este tema explosivo de su propio hijo, hijo mayor, hizo un discurso leído, que tampoco es lo habitual en Petro, para tratar de ser claro y especificar los logros. Claro, tienen que ver cómo revertir esto. En ese día lluvioso, en el acto del lunes, enumeró los logros del primer año y los leyó. Y son 11 o 12. Hay desde, por ejemplo, el tema de la compra de tierras para los campesinos, campesinos, que fue muy importante, 28.000 hectáreas, se logró el reconocimiento del campesinado, ahí ya es un tema más particular, con una protección especial, se garantizó el ingreso digno de hasta un sueldo mínimo o una entrada de plata mínima para las familias de extrema pobreza y pobreza moderada, temas de agua, saneamiento, enumeró todo, todo esto que estoy enumerando como hitos en este primer año de gobierno, la ley que establece la gratuidad en las instituciones de educación superior, o sea, tercer, digamos, universidades, las asignaciones de, bueno, subsidios familiares, la deforestación, esto es importante, porque era parte de sus propuestas de cambio, que era reducir la deforestación en Amazonia y se habló de que hizo una importantísima reducción, vamos a ver, se redujo un 30% por lo menos. Incautar cocaína, y se habla de 1.500 kilos de cocaínas incautadas, y después se habla de Gustavo Petro, que se posiciona como líder ambiental mundial, bueno, eso ya más discutible, todo es relativo, son cifras, por lo tanto son concretas, las relaciones económicas y comerciales con Venezuela también, en hito, y una reducción del desempleo también como un hito importante del gobierno. Ahora, ¿se podrá revertir todo esto? Él se queja muchísimo el partido de Petro, la izquierda en general, de una campaña de la prensa, que es otro gran tema, cuando no logran, que es verdad, a ver, hay una prensa en Argentina, en todos lados, un monopolio, vamos a llamarlo así, una influencia importante. Pero nadie puede sorprenderse, menos este tipo de líderes, de políticos. Muy difícil, en un país, la prensa está en guardia, digo, hay mucha, pésima relación, están enfrentados, y eso, bueno, Petro lo está llevando también, está llevando a la agenda de esa pelea, que generalmente, a ver, no terminan bien para los gobiernos. No es una buena idea, porque... A ver, en cierto sentido, te podés, de cierta manera, visualizar, o viralizar, o mostrar cierto comportamiento a los medios, pero me parece que es una batalla que está a medida perdida. Pero sí, eso también está acompañando este momento de Petro, ¿no? Sí, sí, el tema de la... El tema ese está... Está... Está en el tapete. El tema de la libertad de expresión, ¿no? Que siempre están... Están en esa... Uno tiene el derecho, tiene esa libertad, pero tocar a la prensa, si no estás seguro, si no tenés pruebas, si no estás muy preparado, perdés. El poder de la prensa... Él atacan, atacan a un semanario, parece que es muy famoso, que es La Semana, en Colombia, de que, bueno, son los que arman todos los petros, es verdad, tampoco puedes negarlo. O sea, lo que hizo el hijo de Petro, el hijo mayor, Nicolás Petro, es impresentable. Está en la justicia. Está en la justicia. Para llevárselo preso, para ir a buscarlo, es porque pruebas tienen, ¿no? Tienen pruebas, pero además es difícil. Yo creo que de repente este... A ver, Gustavo Petro, presidente de Colombia, podemos decir que no sabía, como también... Se puede argumentar muchas cosas, pero que tu hijo, no sepas que tu hijo está metido en cualquiera, y ponerlo al lado tuyo, es difícil eso, además, bueno... La primera reacción de él fue despegarse rápidamente. Sí, sí. Dijo que la justicia haga lo que tenga que hacer, es grande, digo, le deseo que tenga fortaleza para afrontar este momento. Como no dijo, no, es imposible que me dijo haga eso, digo, se despegó rápido, ¿vale? Se despegó rápido. Hay que ver cómo... Estuve escuchando a una senadora, también en un programa, en un programa de France, en español, interesante, y están desesperados para tratar de ver cómo pueden revertir esta situación que, bueno, va a costar, pero bueno, hay que ver también que lo que está haciendo Petro es importante, ¿no? Y hay que ver qué fuerza tiene. Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional. Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque, seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría. A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina. Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com Zoom Internacional Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas con Martín Pitaluga y Damián Svaldo. Volvemos entonces con Fronteras y Marronas. Hoy nuestro operador es Santiago Lambach. Gracias. Y bueno, ¿qué te pareció este personaje, Rodríguez? Impresionante. Era la historia, así que me voy a sumergir un poco en su música. Obrero de la construcción. Después de sacar este long play que no le dieron bola, no tuvo éxito, cae de casualidad un disco en Sudáfrica como estaba contando y se hizo famoso. Tal es así que lo llamaron para dar un par de conciertos, circuló por Sudáfrica y después desapareció. hasta que lo redescubrieron en el 2000, no sé bien exactamente en el 2010 fue la película que hicieron, el documental que ganó un Oscar como mejor documental pero se hizo muy famoso y además recuperó todos los derechos. Voy a buscar, voy a buscar el documental. Sí, es interesante. Bueno, ese hombre está ahora en el cielo. Bueno. Damián, vamos a hablar ahora del otro gran personaje cuestionado y popular a su vez que es el presidente del Salvador Bukele, un personaje que fue elegido en el 2019 ya con el 53% de los votos, no necesitó una segunda vuelta, un hombre que sale de la publicidad, un hombre que sorprende, ¿no? Un outsider de alguna manera por más que estuvo cerca del partido político. En el Salvador también hay dos partidos políticos bien definidos, un poco el partido que fue el frente, me acuerdo ahora, es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, no me acuerdo bien cómo se llama y el partido de derecha, de extrema derecha y se fueron compartiendo el poder estos años hasta que aparece Bukele, una familia de origen palestina que está hace muchos años en El Salvador, empresarios, comerciantes, digamos, se mete en la publicidad de ahí, un poco en la política, fue alcalde y después surge como presidente, muy joven. Bukele empieza, la gente, bueno, cuando surge no le daban mucho margen, decían, bueno, vamos a ver qué pasa con Bukele y resulta que es un hombre que tiene una popularidad sorprendente y unos métodos muy cuestionados o complicados, ¿no? Así es, Martín, hablábamos de Petro y de lo que significó su triunfo para Colombia y Bukele ha cambiado claramente la historia del Salvador, veremos cómo termina todo esto, pero, a ver, es un hombre que revolucionó primero de lo económico, poniendo al Bitcoin, te acordás, como moneda de curso legal en el mundo, ¿no? En el Salvador, claro, sorprendido por ese lado, pero sobre todo con una política de seguridad que podemos calificar de feroz, ¿no? Absolutamente feroz, que logró algo que no había logrado nadie, que es terminar con la brutal violencia que vivía el Salvador. Y era ya violencia al nivel de no poder caminar por la calle, ¿no? Él cuando asumió dijo que en 2019 dijo que va a luchar contra dos cosas, la corrupción y los maras. Los maras son los grupos violentos, bandas violentas que se apoderaban de distintos sectores de las ciudades y las gestionaban como gobiernos paralelos, ¿no? Un poco lo que fue en Colombia la FARC y demás, en este sentido que la gente y los vecinos tenían que pedir permiso a los maras para salir a hacer compras. O sea, copaban barrios enteros. Barrios enteros, sí, sí, sí. Las pandillas desde hace décadas operaban en El Salvador y él aplicó una política de tolerancia cero, ¿no? Y eso le ha dado una popularidad como decíamos antes, inédita, 90% de aprobación. Es impresionante. Imagínate el contraste con Petro, ¿no? Ya en el año 2023, o sea, cuatro años después de asumir, hoy Bukele tiene 90% de aprobación, que es, de nuevo, lo repito, la aprobación para un presidente más alta de la historia de América Latina desde la transición democrática. y ahí empieza lo que uno puede decir y esto lo impuso con un sistema de seguridad radical, ¿no? Un cambio radical con una violencia ilimitada por parte del Estado. Eso lo logró en el Parlamento, ¿no? Una excepción, un régimen de excepción, ¿no? Claro, primero el régimen de excepción, pero él copó todas las instituciones estatales, la justicia, recién hablamos con Petro y todo lo contrario, ¿no? Él logró cooptar todas las instituciones del Estado, ¿no? Desde la justicia, desde la política, desde la fuerza de seguridad, tiene un control, podemos decir, absoluto y por eso él puede llevar adelante estas políticas, ¿no? Y esto hizo que, a ver, esto hizo que él tenga su política basada, esto, en una ilimitada, ilimitada acción del Estado, la construcción de cárceles gigantescas, detuvo, se calcula, 80.000 personas, alrededor de 80.000 personas en pocos meses, muchas de ellas sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de prueba. Los van metiendo, nomás. Los van metiendo. Sí, sí. 100.000 presos que meten. Jóvenes con ciertas características, estereotipos que se arman de cómo sería un Mara, ¿no? Jóvenes con tatuajes, o sea, cualquiera que tiene un tatuaje termina preso o algo similar, juicios arreglados, juicios masivos, se permitió juzgar de a 900 personas. Esa es una cosa de insoprendente. sin la posibilidad de seguir con el debido proceso, digo, sin la posibilidad de presentar pruebas. Hoy está siendo muy criticado por Amnesty International, por Organismos de Derechos Humanos, por las Naciones Unidas. O sea, es una violación absoluta de los derechos humanos. torturas, denuncias de torturas, privación de la libertad, ni hablar, y así avanza y tiene éxito. La población tiene un apoyo absoluto ante esto y esto nos lleva a la reflexión, nos lleva a preguntarnos... Es un precedente peligrosísimo. Es un precedente peligrosísimo, pero al mismo tiempo es una solución a problemas que la población los ve con grandes ojos y eso quizás es lo más preocupante de todo, ¿no? Claro, él dice... Hay un artículo muy interesante que leí en El País de Martín Caparrós, no sé si lo leíste, que salió, creo que ayer, ¿no? Y habla un poco del personaje, hace un análisis muy interesante, se lo recomiendo, pero lo interesante del análisis de Martín Caparrós del artículo es que él dice hacia dónde vamos. Porque vos, fíjate, el 90% son encuestas, ¿no? Hay que ver más, menos, está bien, es una parte, lleva ya más de dos años en el gobierno, ¿no? Tres, casi cuatro. En El Salvador no hay reelección, él está pidiendo una reelección y tiene el 70% de salvadoreños que la piden, que la aprueban, que la quieren, es difícil que no lo pueda hacer, lo hizo, bueno... Lo han logrado presidentes democráticos por un poco... Claro. Menem, Argentina, siempre el ejemplo, el local es el mejor, más fuerte, ¿no? Y entonces, este hombre que además negoció con la pandilla salvatrucha, o sea, hay cosas muy oscuras, muy excepcionales, muy autoritarias, violentas, donde no se respetan los derechos humanos de ningún tipo y sin embargo de una popularidad absoluta, ¿no? Y lo que dice Martín y lo que nosotros nos preguntamos es, ¿hacia dónde va la democracia con este tipo de fenómenos? ¿Hacia dónde va? Bueno, por eso te digo, me parece que ahí está la duda, ¿no? Y aparte el contraste me parece que es muy fuerte entre el fracaso, entre comillas, ¿no? De las democracias en el resto de América Latina y ahí mismo. Hoy empezamos hablando del crimen de esta chica de 11 años, ¿no? Frente a eso a la población, frente a eso, que venga alguien con una política que te resuelve, entre comillas, esta situación, bueno, causas, consecuencias y... Berni jugaba un poco un poco al Bukele, el mini Bukele, ¿no? Claro, bueno, hay un candidato, bueno, sí, Berni, hay otros candidatos a vicepresidentes ahora también lo han elogiado, hay un candidato marginal, pero un candidato al fin a las PASO ahora, que también habla del Bukele argentino, esto pasa en otros países del mundo, perdón, Latinoamérica es un ejemplo a seguir por muchos sectores de la población, perdón, de la población y sobre todo de la política. De la política. De la política. acá tenemos... Claro, tenemos acá un fenómeno, son líderes políticos que juegan el juego democrático, pero quieren meter o ponen como ejemplo este tipo de políticas que viola, de nuevo, el derecho a las personas a poder defenderse, hay denuncias de tortura, denuncias de persecución, denuncias de... Bueno, de todo tipo. Y después también lo que tú decís, porque él se... Ellos, digamos, la manera de encarcelar sin juicios claros o por lo menos respetables a estas puestas pandillas y ha metido en el paquete a cantidad y es un poco las quejas, las denuncias que están habiendo y es lo que levanta Naciones Unidas en Derechos Humanos es que dentro de esos paquetes van colados cantidad de situaciones. Denuncias, por ejemplo, denuncias de vecinos, existe la denuncia como prueba, voy, te denuncio, este es un pandillero, no sé qué, pum, te cae la... después vemos qué pasa y una vez adentro de la cárcel te tratan... ¿no? Estás en un paquete en una cárcel... Claro. Creo que es de 40.000... Hizo una cárcel para 40.000 presos, me parece. Sí, sí, aparte esto acompañado de una política comunicacional de mucha visibilidad, muy espectacular y de nuevo, Martín, me parece que acá lo que llama la atención es... Bueno, llama la atención no, muestra resultados y de nuevo el contraste es muy fuerte, resultados efectivos. Alguien decía el otro día no sé dónde lo leía que si uno iba a El Salvador hace 4 o 5 años no podías caminar por la calle. Hoy vas a El Salvador y caminas por la calle. 57% de traducción en tasa de homicidio, ¿no? Claro, ahora, cuando vas a hurgar un poquito, no demasiado, ¿a cómo se llega a esto? Bueno, ahí está el problema, ¿no? Y lo más preocupante que a mucha gente no le importa. A ver, ¿qué le decís vos a esa gente, ¿no? Que hace un mes, dos meses, no podía salir a calle o para ir a supermercado, tenía que pedirle permiso a un Mara que ahora puede hacerlo? Es difícil. Es difícil. Sentado acá desde nosotros desde Buenos Aires, digo, es difícil, pero a la larga no puede salir bien esto. No, no, tiene un final, tiene un final siniestro. No puede. Más temprano que tarde, no tiene durabilidad. Absolutamente. Porque la democracia sostiene y es un poco, en este artículo de Martín Caparrós, que salió el 8 de agosto, o sea, ayer, en el país, él habla de que los pueblos aman a sus dictadores y hace una comparación importante con Hitler, elegidos democráticamente, ¿no? Porque acá, ¿por qué le fue elegido democráticamente? Habla de Hitler, habla de muchos otros casos de dictadores, de Franco, unos por un lado, otros por otro, y bueno, y en definitiva, es una situación de un país chico, de un país que no es tan conocido, pero que está sucediendo algo que sorprende al mundo, ¿no? Por eso, y el dato es, después de cuatro años, vos que le goza de una popularidad enorme, está disfrutando esto que vos decís que dice Caparós, de esta popularidad, y está mostrando resultados. ¿Cuánto puede durar esto? No se sabe. Fortalece, fortalece la idea de liderazgo, fortalece la idea de presidente, pero sin ningún tipo de duda, debilita, para decirlo suavemente, a las democracias. Sí. Y sobre todo, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que esto está siendo, se ha tomado por ejemplo por muchos líderes políticos, como un ejemplo. No hace falta irse muy lejos, Martín, Acá mismo, en Argentina, y en otros lugares, el ejemplo Bukele, va a estar claramente en la agenda, se incorpora la agenda en los debates públicos. El plan de control territorial, que se llama así, el plan que implementó en El Salvador. Claro. Bueno. Con una problemática muy particular, Salvador, ¿no? Pero así todo, digo, tuvo resultados en el tema más sensible para la población que es la seguridad ciudadana. Una seguridad que también estaba descontrolada, ¿no? Eso es importante. Nayib Bukele, además con un aspecto, él lo que tuvo mucha trayectoria en publicidad, y se ve un poco la habilidad de comunicación, con ese aspecto, esa manera de, esa forma moderna, además, ¿no? Un joven, moderno, con el tema de, con la habilidad en las redes, la comunicación es esencial. Me parece, clave lo que vos decís, Martín, y pongo otro ejemplo por otro lado, Zelensky. Zelensky es un buen ejemplo. ¿Cómo le sirvió a él su, su, su pronta y su, su actor? Claro. Un actor de televisión, cómico, pero no digo que sea solo eso, porque no te alcanza con eso, pero eso ayuda muchísimo para llevar adelante lo que vos pensás y que se va a hacer, ¿no? Así es, bueno, justamente queríamos tocar el tema que no nos dio de, de Ucrania, con alguna esperanza, una luz que aparece en el horizonte, pero bueno, no, lo dejamos para, para la semana. Sí, hay algunos movimientos, pero bueno, todavía muy lejanos, pero mientras sigue la violencia, sigue la guerra, pero hay movimientos para ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Ojalá, ojalá podamos tener noticias, entonces, con lo que es la guerra en Ucrania. Estamos, entonces, llegando a nuestro, al término, ahora, la semana que viene ya vamos a tener los resultados, por más que no hablemos de política argentina, vivimos. Podemos tomarlo dos, tres minutitos para analizarla, pero sí, el domingo va a ser un día importante, porque va a haber, es como una gran encuesta que se va a... Las PASO. Las PASO. ¿Y se vota algo más en Las PASO? Sí, se vota, bueno, diputados nacionales, en algunas provincias se vota senadores, se vota, bueno, acá en la ciudad, gobernadores, en algunas provincias, acá en Buenos Aires, se vota. Bueno, Damián, entonces, terminamos nuestro programa y nos vemos el miércoles que viene ya con los resultados de Argentina. un saludo muy cordial a nuestra audiencia. Gracias, Martín, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Fronteras y Marronas con Martín Pitaluga y Damián Svalb.